Los pequeños productores de leche del Carchi tienen que dedicarse a trabajar como mayordomos en ordeños particulares para el sustento diario de sus hogares, porque el precio de la leche que cancelan los llamados piqueros o intermediarios los tienen en la quiebra. La verdad no nos alcanza, yo libre de que tengo mis vaquitas allá me toca salir al diario a trabajar, a ganarme 12 dólares diarios para el sustento de mis niños que están estudiando. Porque la verdad no nos alcanza, con 25 centavos el litro que pagan no, además no nos pagan breve. El ganado necesita de suplementos vitamínicos, medicinas y pastizales para una buena producción, pero a un precio de 20 o máximo 25 centavos por litro de leche no justifica su manutención. Creo que aproximadamente un año vino bajando bastante el precio de la leche, es más, ahí dentro en la bodega no estamos inconcentrados, pues le dábamos antes a Noria ni a Noria le podemos dar porque el precio de la leche no alcanza para comprarles todo eso. Por el precio que está ahorita no, ahí ya miró un poco de sal se les puede dar y tienen que contentarse con eso porque pues no hay más para darles. O sea como sea de uno de estos pues es lo que uno se sostiene la familia y todo y cada vez va más para abajo, entonces puede ser que me pueda quedar sin trabajo y entonces estamos mirando alguna solución que nos den o alguna cosa para ver qué se puede hacer con el precio de la leche, a ver qué se puede hacer. La crítica situación del sector no afecta únicamente a los ganaderos, sino también a miles de familias que se dedican al cuidado de los animales, las fincas y el ordeño, quienes podrían quedarse sin empleo. Realmente mal porque la verdad nos bajaron hasta el mensual que tenemos, la verdad estamos a punto de irnos porque el señor tampoco ya no tiene cómo mantener el ganado ya, prácticamente es demasiado mal desde que bajaron el precio de la leche. Los patrones mucho o poco la pagan, el precio de la leche no les alcanza, pues más o menos de 4 de la mañana a 10 de la noche tenemos que cuidar el ganado también. En abril pasado se firmó un acuerdo interministerial para mejorar la crítica situación de los ganaderos, pero hasta la fecha no ven resultados. ¿Qué hacen las autoridades de control? No se pierden nuestra próxima entrega. ¡Gracias!